Si quieres realizar una transmisión en directo con diferentes ángulos de cámara y no quieres invertir pues eso en un equipamiento muy muy de gama alta con cámaras y demás puede que esta solución te resulte más que interesante. Es un mezclador de Roland el cual te permite tener la capacidad de realizar un vídeo en directo en diferentes plataformas como por ejemplo YouTube o Twitch utilizando cuatro teléfonos móviles a modo pues eso de cámara pero déjame que te cuente cómo funciona porque ya verás que es un dispositivo que puede dar mucho juego. Pues esto que estás viendo aquí es el Aerocaster de Roland pero ¿qué es exactamente esto de aquí? Bueno pues podríamos decir que es un mezclador pero que en lugar de conectarle diferentes cámaras o fuentes de vídeo a través de conexiones HDMI lo que vas a hacer es utilizar dispositivos móviles además de eso también tiene la capacidad bueno pues de ofrecer una serie de prestaciones para poder realizar pues eso una emisión en directo con un mayor control pero si te parece vamos a verlo paso por paso. Para empezar esta es la mesa de mezcla Aerocaster de Roland es un dispositivo en el cual vas a poder tener la posibilidad de conectar hasta cuatro teléfonos móviles para tener cuatro ángulos de cámaras además de esto incluye una serie de botonera que te permite realizar diferentes efectos como por ejemplo una transición entre una cámara a otra así como la posibilidad de realizar una retransmisión en directo por ejemplo con un modo de Picture in Picture con la pantalla dividida para ver dos fuentes de vídeo diferentes poder añadir algunos efectos, títulos, etc. Todo ello controlado desde la propia botonera que te ofrece esta propia mesa o bien a través de una aplicación que por ejemplo vas a poder instalar en un iPad. A partir de aquí también verás que tienes diferentes controles para ajustar el audio y es que tienes dos entradas XLR para poder conectar por ejemplo un micrófono de forma que uno de los múltiples usos que se me ocurre para esta mesa es la posibilidad de poder emitir un podcast en formato vídeo y realizar la realización en directo de una forma muy sencilla. También ofrece salida de audio así como una salida de auriculares para poder monitorizar todo lo que está capturando. Pero bueno, puede que lo que te llame la atención es saber cómo se conectan los teléfonos móviles. Pues muy fácil, a través de una aplicación que te descargas y que instalas en cada uno de estos teléfonos lo que hace esa aplicación es conectar teléfono y el iPad. Un iPad que va a poder emitir en diferentes plataformas como decía tipo Twitch, tipo YouTube, etc. mediante una conexión Wi-Fi o mediante la conexión 4G o 5G. De modo que en un espacio muy reducido vas a tener todo lo necesario para realizar una transmisión en directo multicámara de forma muy sencilla. Como digo, es un producto que sí que puede dar mucho juego en diferentes tipos de entornos. Para la emisión de un podcast en directo, un podcast en vivo, por ejemplo, para el sector educativo, para que los colegios vayan aprendiendo un poco cómo es realizar un programa en directo con diferentes cámaras y micrófonos, etc. Y en definitiva, es un producto que da mucho juego y que puede que te interese. Así que nada, te dejo un enlace abajo para que le eches un vistazo con más detenimiento y cualquier duda en los comentarios.